Un camión que transitaba de norte a sur, por causas que se desconocen, pierde el control de su acoplado, que circulaba cargado con chip de madera, y se cruza de carril cuando en ese momento, milagrosamente, no circulaba ningún vehículo de sur a norte, y esto produjo que solo sean daños materiales. ¿Varios kilómetros de vehículos esperando? Sí, alrededor de 8 kilómetros en este momento, luego de una hora y media desde que se produjo el accidente, así que se está trabajando rápidamente para liberar por lo menos una mano, y que se pueda, de alguna manera, desbloquear la ruta hacia el sur, para luego sí retirar completamente el camión y dejar liberadas las dos manos. Además, es un sector donde el cantero central está hecho de hormigón y es complicado para hacer bypass y encauzar el tránsito por el otro carril, por lo que es bastante complejo. Pero dentro de todo, se pudo trabajar rápido, se pudo limpiar rápidamente la ruta y dejar retirado hacia un costado el acoplado para poder encauzar nuevamente el tránsito. ¿Qué le pasó al conductor del camión? ¿Resultó con lesiones? No, no, no hubo ningún tipo de herido, simplemente daños materiales. ¿Él venía desde Corrientes, tengo entendido? Así es, desde Corrientes y transitaba hacia el sur, no sé si a Concordia o a aquí otro lado.